Les habla el opositor pacífico, defensor de los derechos humanos, Sergio Juan Lescai de España, con teléfono 512-9350. Denunza el gobierno de los hermanos Castro, específicamente a la Policía Política de Palma Soriano, que desde horas de la mañana de hoy, 22 de marzo, han desplegado fuerzas de cocines en Yipi por la ciudad, amenazando e intimidando a los opositores pacíficos de no participar en la mesa que efectuará su santidad el Papa de Santiago de Cuba el día 26. Con la amenaza de ser detenidos o encarcelados por participar en la misma, violando el derecho de circular libremente y de recibir la bendición de su santidad, peregrino de paz y de amor hacia los hombres. Los opositores pacíficos nos mantendremos firmes en nuestra causa de defender los derechos de libertad y justicia social para el pueblo de Cuba.